Para que me siga, me digo, para ver a la vida, por eso que me llaman. Mira tú, la bandera que uno se quede, la bandera que uno se bando, ya te lo voy a decir, para que me siga, para que me pegue a la vida. ¡Vamos, María! ¡Vamos, Riva! 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 Para que me siga, me siga, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Por eso que me llaman. Hace calor en la bala, hace calor en la bala, mi hermano. Por eso que me llaman. Mira tú, si yo vaya a París, Alemania o Madrid que me dice, me dije, me sigo. Oye, ¿cómo dirías el verón? Dice, ¿cómo te estás en el laberón? Por eso que me llaman a ti en el fin. Por eso que me llaman a ti en el fin. Por eso que me llaman a ti en el fin. Por eso que me llaman a ti en el fin. Ay, 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 se puso la cosa buena. Vamos a ganchar. Todo el mundo aquí adelante, todo el mundo. Cerca, cerca, cerca. Aquí adelante, todo el mundo. Pegadito, pegadito. Y nos vamos a mover la cintura. La cintura, así. Ahí nomás, ¿eh? Entonces, hice un poco así. Pero la cintura... ... ... ...